Hola a todos, bienvenidos al Booktag cinematográfico, un booktag al que me ha nominado Mila de la bóveda de los libros y que me parece muy interesante porque a partir de diferentes películas se van a derivar varios libros que yo creo que son más o menos interesantes. A mí me gustó mucho el vídeo de Mila y bueno, pues creo que va a ser un booktag interesante. Yo creo que las premisas dan juego y bueno, pues a partir de ahí vamos a ver qué libros van saliendo. En primer lugar, la primera premisa es La gran evasión, un libro que te costó la vida terminarlo pero que estás orgulloso de ello. Y voy a escoger en esta premisa Lolita de Nabokov, un libro que me costó terminar porque la temática es bastante turbia, ¿vale? Hay una situación de abuso entre un hombre adulto y una cría y desde luego pues leerlo se hace complicado. Si estoy orgulloso de terminar de leerlo porque pues aparte de esa situación de abuso que hay que dejar clara en cualquier momento que se reseñe el libro o que se hable de él, pues es cierto que el libro tiene unas descripciones brutales de todo en general, ¿no? De una especie de road movie que yo creo que Nabokov quiso escribir sin darle mayor importancia pero yo creo que se coló muchísimo, muchísimo con la temática. No sé si por su país original pues era normal este tipo de cosas pero desde luego en Estados Unidos y en Europa en general no, desde luego que no. Pero ya os digo que Nabokov es un crack del lenguaje, un fuera de serie en ese sentido y las descripciones que hace de los diferentes recorridos que va haciendo un automóvil son brutales. Yo creo que es una pasada pero sobre todo, insisto, se hace repulsivo y se hace difícil terminar el libro de leer porque precisamente da la sensación de que el personaje se está excusando por su comportamiento, un comportamiento que no es excusable en ningún caso. Por eso es difícil acabarlo de leer pero bueno, yo estoy orgulloso de haberlo hecho, de haberlo terminado. Es decir, bueno, ya lo he terminado y ya, no lo voy a volver a leer, eso lo tengo muy claro. Bueno, la segunda premisa es la lista de Sinder de una lista de libros que tienes pendientes de leer y en este caso pues voy a hacer una lista de listas, ¿no? O sea, realmente yo me gusta ir haciendo listas para los libros y en este caso pues tengo pendiente acabar de leer todos los libros que ha escrito Julio Verne. No me quedan muchos, me quedan 10, 12, algo así, una cosa pues relativamente asequible, ¿no? La verdad es que cuando empezaste muchísimo tiempo evidentemente la cantidad de libros era una burrada, cerca de 54 libros más los que se publicaron después de su muerte que luego se encontraron los manuscritos y se publicaron de nuevo y dos libros extras que no se llegaron a publicar porque no eran suficientemente buenos pero que sirven para ver la magia de Verne, ¿no? Esto por un lado, ¿no? Por otro lado, los libros de Terry Pratchett. Creo que Terry Pratchett pues tiene una buena cantidad de libros sobre el mundo disco, otros que no son sobre el mundo disco pero que también son muy interesantes y bueno, pues estoy en ello. Estoy en ello que quedan muchos pero todos son muy divertidos y poquito a poquito se pueden ir leyendo. Además, con todo lo que vendía son libros muy asequibles. Por 12 pavos te compras prácticamente cualquiera de sus libros de la saga del mundo disco que creo que a día de hoy para un bestseller como él pues es bastante asequible, ¿no? Bueno, en este caso es por las grandísimas tiradas que se hacían que se podían permitir bajar el precio y bueno, esto para mí que soy lector, como lector me encanta eso. También, por supuesto, lo de Lindsay Davis. Tengo pendiente de leer los libros de historia de Marcodidio Falco. En principio de Marcodidio Falco, después tiene otro personaje que era Flavia Alba, si no me equivoco. Que bueno, también me gustaría leerlos pero quiero terminar los de Marcodidio Falco porque son 20 en total. Creo que he leído 6 y me quedan una buena cantidad, pero poquito a poco. Es como todas las listas que van avanzando poco a poco y cuando las vas terminando dices, concho, ya he llegado hasta aquí. Pues más o menos, por ahí andamos. También, pero en otro orden, los libros de Robert Irving Howard porque me compré, sus obras completas y todavía está pendiente. Se han me leído varios de sus relatos, no los he ido reseñando, o sea que me gustaría irlos leyendo y reseñando, pero bueno, poquito a poco. En libros de relatos también, pues la narrativa completa de Emilia Pardo Bazán. Lógicamente, pues me lo he comparado por Los Pazos de Ulla y La Madre de la Naturaleza, pero tiene toda la narrativa de Emilia Pardo Bazán que yo creo que debe estar muy bien. Personalmente creo que es una grandísima escritora, creo que a día de hoy se conoce muy poquito y que los libros que recomiendan de ella normalmente son libros que académicamente puede estar muy bien, pero quizás no son los más llamativos, ¿no? En cambio, Los Pazos de Ulla y La Madre de la Naturaleza son libros que enganchan, yo creo que están muy bien y me gustaría seguir leyendo los libros de ella. Ya que tengo sus obras completas, pues vale la pena. Y por último, bueno, añado los libros de Lovecraft. Ya que me compré obras completas de Lovecraft, en las que faltan únicamente las obras de su juventud, y no todas, faltan tres o cuatro de su juventud, pues bueno, creo que vale la pena echar un vistazo a las obras de Lovecraft. Y bueno, no voy a nadie a descubrirle al maestro de Providence, al gran maestro del terror, ese creador de ese género propio, ese subgénero propio del terror, que sería el horror cósmico, total y absolutamente fuera de serie y con unas ideas maravillosas que parte de ellas las coge Stephen King, o está inspirado más o menos de la misma manera en ese sentido. Bueno, creo que sus obras completas, pues es una grandísima adquisición, aunque son en inglés y es un fastidio para los que no pueden leer en inglés, pero creo que incluso se gana, se gana en autenticidad sobre lo que va escribiendo Lovecraft. Bueno, premisa tres, tienes un email, una novela epistolar, y aquí voy a tiro, fijo a Drácula, de Bram Stoker, una novela epistolar en toda regla, que yo creo que está muy muy bien, y creo que, bueno, pues no se suele recordar como novela epistolar, y sin embargo, creo que eso es parte de su magnífica narración, tal y como lo hace, a pesar de ser epistolar, la vives, como si fuera en primera persona, creo que eso está genial y demuestra que era un grandísimo escritor, y que consiguió que llegue con Drácula, pues, crear una obra atemporal, que leemos a día de hoy, a pesar de haberse escrito hace tantos años, y dentro de 100 años la seguiremos leyendo, creo que con la misma pasión. Cuarta premisa, el bueno, el feo y el malo. Un libro bueno, un libro feo y un libro malo. Y, bueno, pues en este caso voy a poner un libro bueno y un libro feo, en la misma parte, el mismo libro, que es Entrevista con el vampiro, de Anne Rice, que creo que es un libro bueno, pero recordar esa portada infame que tenía yo, de ese vampiro que aparecía en portada, que no se sabe muy bien a quién quería aparecer, horrible portada, horrible portada, pero para un libro bueno. Bueno, yo creo que en ese sentido, pues, está bastante bien. Yo creo que vale la pena, ¿no? Desde luego, la entrevista con un vampiro, y toda la saga de Anne Rice, creo que según va avanzando quizás es más complicado continuarla, pero, bueno, yo creo que los primeros libros son súper entretenidos, y que valen la pena echarles un vistazo, ¿no? Sobre todo, pues, toda la historia del stat. No solo la inicial, la del primer libro, sino que después sigue esa historia, creo que es brutal, toda esa historia es genial. Y desde luego la portada que han elegido, pues, madre mía, yo creo que todo el mundo alucinó al ver la portada, o más bien la contraportada que le pusieron por, la portada, las tapas que le pusieron por encima, que es horrible, 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 de verdad, menuda imagen escogieron. Y un libro malo, pues, me cuesta, me cuesta escoger un libro malo. Siempre tiro de lo mismo que es el libro de Kenny Skun, que es ese libro de una especie de grupo de operaciones especiales mundial, que se queda un poco por el camino, no es un grupo en el que disfrutes cuando hablan de armamento, porque se inventan un montón de cosas y no es nada realista, no es un grupo que, bueno, pues, no es un gran grupo, sinceramente. Ganan las batallas casi por curiosidades que se encuentran por el camino, ¿no? En uno que leí yo, que no es el que había reseñado, bueno, sí es el que había reseñado, creo que al final, pues, lo acaban consiguiendo gracias a aviones teledirigidos por un crack que los maneja maravillosamente bien. Dices, bueno, pues, si estos son los especialistas que tienen que tirar de un chaval que se encuentran por ahí para usar aviones teledirigidos y conseguir vencer, pues, vaya, es un poco triste, ¿no? Creo que se queda medio camino entre espías y guerreros y, pues, desde luego, no creo que valga la pena, sinceramente, dedicarle ni un segundo al libro de Kenny Scott. Bueno, quinta premisa, La vida es bella, un libro que a pesar de la dureza de la historia te encantó. Y voy a decir Ana Karenina, ¿vale? Porque la historia es muy dura, tiene partes realmente bestias, sobre todo como aislan a Ana Karenina de la sociedad por ser una mujer que abandona a su marido en la época no había el divorcio en sí mismo, de manera que, claro, las mujeres estaban atrapadas. Si era un matrimonio que no tenía, que nuestro no era feliz, pues se tenía que fastidiar, básicamente. Y cualquiera que quisiera, entre comillas, lo que sería hoy divorciarse y marcharse con otro hombre, pues tenía grandísimos problemas. Tenía grandísimos problemas porque le hacían el vacío a su propia gente, ¿no? Muy triste en ese sentido, porque, claro, vale la pena vivir unos años en el extranjero como realmente hace y se disfruta mucho, pero al final cuando vuelven a gologar se encuentran con este pastel que es muy bestia. Y, por supuesto, pues según va avanzando la historia, pues también tiene partes más turbias que no voy a desvelar porque no procede, pero creo que es una novela dura y en ese sentido, pues bueno, a pesar de ser una novela romántica, una novela de amor, pero la historia es dura y, bueno, pues ya os digo, que a pesar de la dureza yo creo que es una historia que está muy bien. Sexta premisa, Lo que el viento se llevó, una frase mítica de un libro que nunca olvidarás. Bueno, si quieres saber quién eres, camina hasta que no haya nadie que sepa tu nombre. Una frase de El temor de un hombre sabio de Patrick Rothfuss que me ha encantado porque es algo que yo he hecho. Entonces es algo que me ha encantado, ¿no? Está muy bien en ese sentido, ¿no? Es una frase que yo creo que tiene grandísima profundidad y que algunas personas están tomándolo, no esta frase en concreto, sino la idea de separarte un poco de tu nido, de la zona que tú conoces, un poco como la historia del héroe, ¿no? Que se marcha lejos y vuelve cambiado, ¿no? Pues yo creo que eso está muy bien, ¿no? Irse hasta donde nadie te conoce y vivir tu vida normal, como quieres vivirla y luego, aunque quieras, volver a la que es tu casa, pues yo creo que vale la pena, ¿no? Ir para ahí para saber quién eres. Luego vuelve sin problema ninguno donde tú quieras si te apetece, si no te apetece, lo que sea, pero creo que es una frase muy profunda esto de si quieres saber quién eres camina hasta donde nadie conozca tu nombre. Muy interesante, desde luego, brutal, los dos primeros libros de Patrick Rothfuss, El nombre del viento y El temor de un hombre sabio y espero que las puertas de piedra cierren la trilogía magistralmente como parece que está intentando hacer Patrick Rothfuss, además de viciarse al ordenador y de subir contenido al canal, también creo que está trabajando duramente, así que espero que no que no defraude. Bueno, séptima permisa con faldas y a lo loco, un libro que a pesar de no ser perfecto le diste cinco estrellas y es Architet of Sleep de Stephen Boyett, ¿vale? Un libro en el que una persona entra por un agujero de gusano, un agujero interdimensional y llega a una, a un planeta en el que los que han evolucionado son los mapaches que, pues al igual que los humanos tienen un pulgar oponible y eso les permitiría evolucionar. Supuestamente, entonces en esta dimensión los que han evolucionado son los mapaches, un libro genial que no tiene segunda parte pero debería tener segunda parte, así que Stephen, por favor, antes de palmar escríbenos la segunda parte, no sé si se ha palmado ya, si es, en este caso, si su hijo encuentra las notas que escriba la segunda parte da lo mismo, no pasa nada, no sería un efecto Christopher Tolkien ni Brian Herbert, todo el mundo quiere leer la segunda parte de este libro, de este brutal libro y aunque no sea un libro perfecto ni muchísimo menos es para darle cinco estrellas porque es de una originalidad brutal. Bueno, octava premisa, Las horas, un libro sobre libros o un libro que contenga personajes de otros libros y aquí voy a decir La isla misteriosa de Julio Verne porque efectivamente tienen personajes que son muchísimo más conocidos en otros de sus libros, de hecho yo diría que en otro de sus libros míticos, que todo el mundo creo que ha leído en su juventud o a lo largo de su vida o al menos debería hacerlo, vaya, y bueno, pues aparece otro de esos personajes, no voy a desvelar quién porque sería chafar la historia de La isla misteriosa pero creo que está muy claro, ¿no? El personaje que aparece un poquito cuando hablamos de Amar y de Verne, sabemos un poquito quién es el personaje mítico de Verne y pues ahí anda por La isla misteriosa haciendo cositas y bueno, creo que es muy interesante, ¿no? de verdad que aparezca de ahí el personaje, no es un crossover pero sí es un crossover, es un cross Verne, vamos a llamarle así que yo creo que es muy interesante y creo que Verne en ese sentido fue un precursor de todo este tipo de cosas que nadie se le había ocurrido antes y él las ha escrito como si fuera lo más normal del mundo. Bueno, novena permisa, una noche en la ópera, un libro que tiene de todo y yo diría el castillo de Otranto que tiene fantasmas, castillos, tiene princesas, tiene un asesinato, tiene una revancha, tiene justicia cósmica, tiene un poco de todo, o sea, es un libro, el libro que inauguró la narrativa gótica aunque siempre alguno un poquito anterior, ¿no? Pero bueno, yo creo que es el libro mítico que se conoce como el que inició la narrativa gótica y ya os digo que es que viene de todo, es un libro que es una pasada. Luego lees otros libros de narrativa gótica y te quedas un poco meh porque yo creo que deja las expectativas altísimas, ¿no? Es como una obra de teatro en la cual aparece de todo, ¿no? Y casi, casi esperas ver el DeLorean por ahí y ver a Marty McFly pues eso, es lo que falta, ¿no? Ya para que sea espectacular, ¿no? Lo dicho, una pasada de libro que os recomiendo, El Castillo de Otrato creo que vale la pena, no es demasiado largo y creo que cualquiera que lo lea puede flipar, yo me lo leí en inglés y realmente me quedé alucinado según lo que iba leyendo y eso que me cuesta leer en inglés, creo que como todos los hispanohablantes, pero me pareció una auténtica pasada de libro y que tiene de todo. Bueno, El Golpe, un libro con el que acertaste de pleno al elegir su lectura y yo creo que tengo que decir Starship Troopers de Robert Hanson Heyling, un libro que siempre está en el equilibrio sobre si es militarista o no es militarista, yo todavía tengo la duda porque sé que entiendo por lo menos desde hasta donde yo llego que Heyling a lo largo de su vida fue evolucionando desde un militarismo bastante claro hasta un antimilitarismo también bastante claro, diría que la última de sus obras, bueno, la última, la obra en la que se nota su falta de militarismo sería La Luna es una Correa del Amante, una obra que me sorprendió muchísimo también y también acerté con su lectura a pesar de que por el título te quedas un poco pillado pero bueno, como la ha cogido oferta tampoco voy a ponerla como el primero de sus libros porque, pues lo dicho, que al final se nota como hay una evolución y te encuentras con civilizaciones, grupos de gente que no tienen militares y funcionan cojonudamente. Bueno, creo que eso es importante y creo que vale la pena ver la evolución del autor y con Starship Troopers pues eso, todavía hay la duda sobre si es militarista o no, yo creo que hay frases muy bestias en el libro que demuestran que no es militarista a pesar de que siempre queda ese punto intermedio que no se sabe si sí o si no pero creo que hay frases muy claras en las cuales se muestra que no lo es como puse en el vídeo correspondiente, no lo voy a repetir aquí lógicamente pero bueno, creo que ahí para mí está muy claro si no para los demás no, pues lo siento les recomendaría que echaran un vistazo al vídeo y que dieran un poquito esas frases que creo que son muy profundas y que dejen claro el tema y creo que hacerte de pleno leyendo el libro porque te lleva por esos mundos curiosos e interesantes a los que a veces nos hacen intentar llegar en la actualidad en muchas ocasiones parece que nos movemos hacia ese fascismo militar y bueno, pues creo que vale la pena lo que es leer el libro para ver los peligros que conlleva y a dónde podríamos llegar si lo dejamos seguir creciendo como si nada. Bueno, premisa número 11 Casa Blanca un libro que leerías una y otra vez siempre lo digo Dune de Frank Herbert bien es cierto que Dune escribió Frank Herbert escribió Dune Mesías de Dune Hijos de Dune a la vez pero yo creo que Dune es el libro redondo si es cierto que la trilogía lo hacían muy bien pero yo creo que el libro en sí mismo es para leer y releer una y otra vez porque no nos muestra un camino del héroe habitual sino que nos muestra un mesianismo muy interesante creado artificialmente pero que el personaje lo va recorriendo de una manera bastante espectacular y con todos los peligros que conllevan que son también visibles para todos porque nos los van agarrando me parece que es un gran libro en ese sentido quizás el que más salta del camino del héroe o el que más difiere o menos puntos en común tiene con el camino del héroe habitual o sea que bueno yo creo que en ese sentido está genial el ascenso de un hombre hasta casi su deificación y bueno si seguimos leyendo la trilogía podemos ver como quizás el descenso también ¿no? bueno premisa número 12 Mulan un libro que te que te hubiera gustado ser su protagonista voy a decir Hombres de Armas de Terry Pratchett un libro en el cual se habla de la guardia de la ciudad de Angmoreport una ciudad muy interesante en la cual los ladrones tienen convenios para los cual ya no pues intentan robar de una manera sensata siempre solo hasta un punto determinado los asesinos también tienen su gremio de asesinos o sea todo es una ciudad muy curiosa y muy graciosa no es en este libro pero hay un libro en el que pues unos unos malvados unos ladrones atrapan un callejón a una persona que llega desde fuera de la ciudad y le roban y claro se encuentran con un problema y es que son ladrones de poco monta o de poco nivel que no podían robar demasiado y esa persona lleva una cantidad brutal de monedas de oro porque viene a contratar servicios unos servicios determinados y claro los ladrones se encuentran con un problema ¿qué hacen ahora? tienen que robarle pero no pueden robarle tanto ¿cómo son las reglas concretas? y se encuentran en una situación muy curiosa afortunadamente pues esta persona la que lleva el oro se encuentra asesorada por alguien que les hace ver cómo pueden robarle una cantidad determinada o una parte pequeña que les haría quedar bien delante del gremio les haría quedar bien a ellos no lo robarían demasiado y pues podrían cumplir la papeleta hacer el robo pero bien tal cual marcan las reglas por supuesto esta persona que intercede por él le cobra honorarios a los ladrones por haberles asesorado lo cual ya es el colmo de los colmos para que veáis un poquito cómo es la ciudad de Amorport y me gustaría ser protagonista de Hombres de Armas porque independientemente de cuál sea de ellos pues me parecería genial es una historia en la cual el comandante Bimes que es un alcohólico de la Guardia de la Noche que prácticamente está totalmente desterrada simplemente se dedican a pasear por las calles y decir estas son las 12 y sereno y si pasa algo salen corriendo lo dicen bien alto para que escapen los malos si es que no salen cerca que normalmente salen la ruta y ya no se acercan pero bueno independientemente de eso pues lo dicho que esa Capitán Bimes que bueno poco a poco va recuperando sus sensaciones como guardia comandante tenemos a Zanahoria Zanahoria fuerte como era fundidor de hierros porque es hijo de un enano aunque es un tío súper alto pero se ha criado con los enanos y sigue las normas de los enanos y se sabe el código de la ciudad al pie de la letra todas las leyes de manera que en cualquier momento puede decir esta ley se ha quedado una locura total y absoluta y obviamente pues su manera de hacer las cosas de intentar cumplir las normas arrastra al resto de las de la guardia que ya están súper abandonados y pasan de las normas olímpicamente les arrastra hacer las cosas bien me gustaría me gustaría ser ese personaje y además voy de naranja naranja o zanahoria así que mira pues no estaría mal no pues que creo que no soy tan alto en tan cachas como zanahoria pero bueno que le vamos a hacer y por último décimo tercera perdón prensa número 13 avatar o avatar un bestseller que te encantó y voy a decir american goods de nail de nail gaiman me parece que es un grandísimo libro y además pues eso un bestseller porque además ganó todos los premios ganó premios a la mejor novela de fantasía a la mejor novela épica a la mejor novela de terror a la mejor novela bueno todas las mejores novelas un montón de premios muy bien por su parte o sea creo que es un librazo que todo el mundo debería leer porque quizás no te puedan gustar porque lógicamente pues te puede gustar o no pero yo creo que es muy interesante como se centra en estas atracciones al lado de las carreteras que muchas veces nadie se fija en ellas y las marca como centros de poder interesantes también bueno pues lógicamente la historia en sí misma me parece brutal me parece genial la historia en general y como va metiendo esos giros a lo largo de ella y como el personaje a pesar de llamarse sombra y de ser un personaje un poco esto digamos pues como uno cualquiera que pretende ser casi uno cualquiera o pretende ser un personaje que pudiera diferenciarse a un personaje de mil caras pero vemos como va afectando todo lo que sucede alrededor y vamos viendo como van pasando las cosas como los dioses antiguos van sufriendo por falta de adoración y los dioses nuevos pues se van haciendo con el poder dioses como como el dinero como la comunicación como la electricidad todas estas cosas que ahora están ahí que hacen que nos olvidemos de esos dioses antiguos el poder del del trueno el poder del fuego o todos estos dioses míticos que a día de hoy pues ya están total y absolutamente en desuso y entiendo que sin adorador ningún y bueno llega la mejor parte llega la mejor parte que es la de las nominaciones voy a nominar a Mónica de Mil libros y una vida porque bueno me nominó también algún book tag y le quiero nominar en los book tag también de vuelta siempre está genial ir haciendo book tag y ir descubriendo libros a partir de otros autores y ir descubriendo canales a partir de otros de otros booktubers también a Rebeca de un libro más nunca uno menos el lema de su canal que me encanta por eso pues mira aprovecho para nominarle que está muy activa en redes y siempre va haciendo va subiendo vídeos de manera muy regular y a César Cañete porque siempre tengo interés en saber qué libro os va a recomendar César Cañete que es un grande del mundo de la literatura y que bueno pues tiene un canal que yo creo que está genial para echarle un vistazo sobre todo pues lo comento de vez en cuando como me acuerdo en su lista de mundo editorial en el cual nos cuenta los entresejos del mundo editorial al que muy poquita gente llega y que muy poquita gente puede explicar con el nivel de detalle que hace él porque lo ha vivido desde dentro y bueno pues nada más por supuesto agradecer a Mila de la bóveda de los libros que me haya nominado este book tag la verdad es que me encanta me encanta que me nominen porque pues así voy subiendo más material y voy comentando sobre libros que a lo mejor en otras ocasiones no lo haría porque son libros que pues como por ejemplo el de The City of the Sleep es muy difícil encontrar muy difícil para leer y claro pues está muy bien poder comentarlo en estos book tags para que para que bueno pues para que la gente los conozca también y bueno pues si les interesa nunca se sabe si tenéis alguna copia en casa avisadme ¿vale? porque The City of the Sleep es uno de esos libros míticos que quiero conseguir que conseguiré evidentemente con el tiempo y bueno pues nada más espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo